Música 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 Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos ya? ¿Tenemos coronavirus? Menos mal, no, no No, no Bueno, estamos acá transmitiendo en vivo para ustedes Hoy es un bloque muy especial porque es el día del Maestro Gaby ¡Ah! Y nuestras maestras de la Escuela Luján nos han mandado un montón de videos que vamos a ver enseguida. ¡Feliz día para todos! Música Último momento Música Queremos compartirles un montón de mensajes de WhatsApp que nos han mandado las docentes de la Escuela Nuestra Señora de Luján Música Tenemos que decirles que no es recomendable trabajar con la familia en casa así que búsquense un espacio encierren a los niños al baño encierren a María en el baño los perros y los gatos. Por favor Música 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 Ahora me voy a dar disculpó Ahora me caía mmm Claro porque presenta un Un trastorno específico de lenguaje, lo que llamamos T. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cum, papi, mamá! ¡Vamos, mamá, papi! ¡Mmm! ¡Panotón! ¡Va! ¡Pintia perfecta! ¡Mana! ¡Ah! Seca la planta, mirá, seca. ¿Cuándo agua? ¿Cuándo agua? ¿Cuándo agua? ¿Cuándo agua? Igual que los niños, así que tenemos que hacer respetar ese espacio. Yo creo que se puede, es posible, si nos escuchan, es posible que nos... ¿Cuándo agua? ¿Cuándo agua? Sí, perdón, no. Se han puesto a pelear a los perros, sí. ¿Me escuchan? Ah. Fíjense, chicas. Podemos hacer un... Una reunión para mañana. Bueno. Dale. ¿Algo? Sí. Eh, perdón. Perdón, chicas, pero... ¡Para acá! ¡Para acá! Bueno, ¿cómo están? Mirá. No, Ciro. Tenés que salir. No, 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 no. No, no, no. No tengo perros, tengo gatos. Unos perros que están peleando afuera. Me disculpen, a ver si los puedo hacer callar. Disculpen. Eh, me escuchan, disculpen. Sí, sí. Qué go crazy. ¡Ah, qué go crazy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se nota. A ver. Ay, chicos. Bueno. Quédense ahí porque tenemos lo último, lo último de la moda 2020. Nos han dicho que la moda de este año ha cambiado un poquito Es algo parecido a esto, más o menos, miren A ver cómo es esto, che, esto Otra vez reunión, ya me tienen cansado con la reunión Y yo que no me puedo conectar con estas cosas Empiezan a hablar de la conectividad, la conectividad Y yo que no me puedo conectar Papá, estás en pijama Hola, buen día, ahora sí me puede conectar Qué lindo que tener una reunión, de poder volver a verlas Bueno, ahora que estoy para escuchar Listo, chao Ay, ay, ya te expliqué que no voy a conducir para la PAPERNO Voy a conducir para la Escuela de Lucrán Y bueno, que me cambie para más, mejor a mi precio y ahí vemos Ay, no Estoy a la moda 20-20 Último momento Querida familia, ¿Quieres saber cómo las docentes han preparado las clases este año? Y las famosas videollamadas Se han complicado un poco este año ¿De verdad? Sí Y miremos a una serie o Gaby, ¿Querés? Que están un poco conectadas ¿Conectadas? Mira Ahora le avisamos para que entre Ay, ahí entró, me parece Ay, hola, Noe Chicas, no veo nada ¿Dónde tengo que apretar? Chicas, ¿me escuchan? Hola No sé dónde están Chicas, pero yo no las veo ¿Dónde están? A ver, hola Chicas, ¿dónde están? No las veo Hola No, no te escuchan Ay, no, me parece que no voy a poder Abajo Martín, venía a ayudarle No sé cómo es esto No, no voy a poder Ay, esto me supera Me supera ¿Dónde tengo que encontrar el botoncito? La tecnología no va conmigo, no A ver, no A ver No, no, yo no entiendo nada La tecnología no va conmigo La verdad, no sé A ver Ay, dale, a dudarte A dudarte con la tecnología Ay, ahí les escucho ¿Me escuchan? Hola Ay, qué alivio Porque la verdad La verdad no sabía cómo hacer Ay, como media hora que estoy intentando ingresar No podía No sé qué le pasa No podía Y es que esto por ahí es así Esto pasa, pasa Ah, sí Se llamaba hoy la cámara Sí No se escucha Hola Sí Ay, no nos escucha Ok No se escucha No se escucha Silvita No se escucha No se escucha Hola, hola, hola 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 Guillermina, estoy en reunión Perdón Hola Perdón Hola, hola 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 ¿Me ven? Hola, hola Hola No se ve Silvita Hola, hola Sí, ahí te vemos Ahí te vemos Hola Sí Claro Ahí está Con las manos ahí Dejá las manos arriba Así vamos a trabajar Ahí Sí, sí, listo Las manos arriba Ahí está Buenísimo Bueno, vamos a empezar Tenemos que hacer el trabajo La planificación Sí Tenemos que resolver Todos los cuestionarios De todas las capacitaciones Que estamos haciendo Ay Chica, pero no me ven Yo estoy tratando De interrumpir No No, no puedo No puedo Que estoy Ya terminada Listo Vale Te dejo Te dejo Te dejo Que me llamaron Ay A veces nos vamos a ir En un capa Ay Y ya Basta Listo Guillermina Estás haciendo ruido Dejá el control 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 Guilhermina Bueno Estás listo Me dije que me tocas Dejá el control Dejá de tocar Eso es Ay Dejá de tocar El televisor Dejá ese control Dejá ese control Ay Perdón Perdón Sí, empecemos Empecemos Porque se nos hace tarde ¿Se nos ha pasado? Sí Sí Se me fueron En esta nueva normalidad De salir Lo menos posible Cuando me toque El número de documento Y mientras muchas De mis compañeras Siguen trabajando Hoy Voy a sorprender alguna Para que se tome Un recreo Y pueda merendar O pueda almorzar Porque a veces No lo hace Hola Buena ¿Qué va a hablar en recreo? Talán, talán No está Gachi No está Gachi Ni Lalo Te va a hacer papel No le pongas alcohol Bueno Saluda a la gente Hola Es la hora de la campana Respetando la distancia Talán, talán Adiós Clubing Musapo ¿Qué se llama? Ay, a ver Vamos a... Ya me viene Aquí se pone Si me parece que fuera Bueno Ah Bueno, Gaby Tenemos dos videos Para compartirte ¿Te parece? Sí, porque Muchas videollamadas Muchas que nos conectamos Que nos desconectamos Que no sabemos Muchos docentes Han cambiado de función Vamos a ver ¿Cuáles son estos docentes? Miren Números son estos docentes? ¡Suscríbete! 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 Así que simplemente le doy las gracias por inspirar continuamente a cada uno de sus estudiantes a dar lo mejor de sí. Pero lo más importante es que gracias a su profesionalismo con el que llevan adelante su labor docente, me inspiran a mí a dar lo mejor y más todos los días, simplemente para poder estar a la altura del compromiso que demuestran diariamente. Así que hoy más que nunca un muy feliz y merecidísimo Día del Maestro. ¡Bisitos! Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? ¡Uy! ¿Cómo cuesta esto de la tecnología, no? A mí me ha costado horrores y bueno, me imagino que a ustedes también. Bien, bueno, tanto tiempo que no nos vemos, que no nos escuchamos, verdaderamente extrañaba ponerme esto, extraño esto. Aunque lo llevamos siempre adentro, se extraña el compartir todos los días, el estar todos los días juntos, el vernos. ¡Qué vocación esta, la que hemos elegido! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil y a la vez, qué gratificante! Porque a lo largo de los años, vamos aprendiendo cada vez más y vamos siendo cada vez más alumnos que docentes. Yo, los quiero felicitar, este Día del Maestro es más que merecido, porque más que guardapolvo, esta vez sí necesitan una capa cada uno de superhéroes. Por todos, por todos los poderes que han tenido que sacar de sí mismos para poder trabajar y afrontar esta pandemia. Esta etapa tan difícil que nos ha resultado como una prueba, porque nos ha hecho pensar en nosotros mismos, en nuestra familia, en los demás, en la escuela, y todo ha cambiado. Y vamos a ser otros docentes cuando volvamos a la escuela, con otra mirada. Les quiero dejar un abrazo muy grande, desearles un muy feliz Día del Maestro. Mímense cada uno ese día. Regálense el que quiera dormir, que duerma, el que quiera comer un helado, que tome un helado, el que quiera comer algo rico, el que quiera y pueda abrazar a algún amigo o familiar, disfrútenlo, porque se lo merecen. Ya habrá tiempo de festejar. Ya nos juntaremos y nos veremos y nos abrazaremos todos juntos. Y brindaremos por este Día del Maestro. Y brindaremos porque vamos a estar vivos. Les deseo un muy feliz Día del Maestro. Disfrútenlo. Y les mando un abrazo enorme. Y vamos todos por la 26. Besos. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.